Muy bien, pues mi nombre es Andrés Jean-Pard, soy el gerente internacional de Zavendemeyer y mi presentación va a ser muy distinta, vais a ver muchas más fotos y mucha más letra, sobre todo porque nuestra experiencia en Italia es bastante más corta, somos un crío de 5 años, ahí acabamos de llegar, como quien dice. Os cuento rápidamente quién somos. En esta descripción de qué es lo que hacemos, pues no decimos, porque no es necesario que sea así, que somos un proveedor de rango 1 de automoción, actualmente el 100% de nuestra facturación es para automoción. Pero bueno, digamos que nuestro DNA sería, nos dedicamos a la decoración de piezas plásticas con tecnologías innovadoras y pasa que actualmente todo lo hacemos para automoción, con la que viene la automoción en los próximos años, ya veremos, va a haber un cambio de modelo de negocio muy importante. Nos fuimos, estuvimos fundados en el 75, actualmente somos un proveedor global, tenemos bases de fabricación en Europa, en China y en Norteamérica, la de Norteamérica muy reciente, de hecho aún no ha comenzado la producción en serie, está justo ahora en puesta a punto. Y también tenemos centros técnicos, aunque el fundamental es en Gárnica, pero tenemos también en Norteamérica, en Detroit y en China, además de en India. Esta es nuestra historia, con algunos hitos principales, alguno falta, porque alguien que anda por ahí conoce bien la historia y sabe que hay un hito también que falta aquí. Pero digamos que, bueno, después de un arranque en el que empezamos con componentes para electrodomésticos, a principios de los 80, pues la entrada de la Unión Europea, mercado común que decíamos entonces, trajo a todos los fabricantes y para 1991 ya nuestra actividad era fundamentalmente de automoción. Y lo que notaréis es que, bueno, a partir del 2000, sobre todo en la última década, pues hay bastante desarrollo internacional. En el 2016 la República Checa, a pesar de que por medio está la recesión, en el 2011 hubo una firma de una John Venture en India y nuestra implantación en Italia, que también es una John Venture. En el 2016 hemos hecho una en China, hemos aumentado, ampliado en los últimos años también nuestro centro de desarrollo, MTC, y en el 2018 hemos empezado en México. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado un poquito la forma de comprar de los fabricantes. Cuando en el 2003, entre ellos en Mayer, pues me llamó la atención que una empresa fundamentalmente europea, ya tenemos una planta en el Reino Unido y poco más. Ahora tenemos todo eso. Las compras también dentro de los dominios de piezas estéticas, también se han vuelto, han empezado a tener una exigencia global. Tienes que estar presente en todas partes para poder suministrar en un territorio determinado. Entonces, casi te obligan, ¿no? Si no estás en China, igual no tienes ventas en Europa. Lo que hacemos, pues son piezas decoradas de plástico, como he dicho, pero también en algunos casos, como veréis luego, con un alto componente funcional. No por lo que hacen, pero igual por lo complicado y difícil que es hacer el desarrollo para esa pieza. Y es lo que decía antes, cuando en el 2003, perdón, no funciona el láser, pero bueno. Digamos que el círculo inicial, inicialmente en el 2003, pues nosotros teníamos las plantas de España y Reino Unido. Actualmente tenemos República Checa, Italia, México, India y dos plantas en China. Esta sería la distribución de nuestras plantas y de nuestra estructura en Europa, en Asia y Estados Unidos, que dependiendo de si se renova o no maldato Donald Trump, pues se extenderá o no, ¿no? Y como proveedor de rango 1, nosotros tenemos que hacer el desarrollo de las piezas. Nosotros no fabricamos bajo plano, a nosotros el proveedor normalmente nos da, el cliente nos da solamente la superficie exterior de nuestra pieza. Tenemos que hacer todo el desarrollo de la pieza completa, los moldes, el proceso de fabricación, homologarlo, hacer los ensayos y probarle que son correctos y entonces tenemos que suministrar. Todo eso lleva a una interacción bastante intensa con cada una de las plantas destino de nuestras piezas y eso lleva a que tengamos que tener una estructura de desarrollo importante en cada una de las zonas. Incluso para coches que son globales. Hacer un desarrollo de una pieza inicialmente en una sola zona, pero luego hay que terminarlo, industrializarlo, como decimos, en la zona concreta. Ese es el tamaño actual de Mayer, que como veis, pues el fruto de esa internacionalización ha ido creciendo de manera orgánica e inorgánica en ambos casos. Y pues como podéis suponer, un paso en dos años de estar por encima de los 2.000 hasta en más de 3.000, pues está suponiendo sus dificultades de adaptación, ¿no? Sobre todo porque incluye culturas diversas. Lo que hacemos, pues son estas piezas de aquí, ¿no? Rejillas cromadas y pintadas para módulo frontal, embellecedores laterales, tapacubos o tapabujes, tapas de gasolina o de conexión eléctrica. Esto sería uno de los casos de una pieza que es funcionalmente compleja de desarrollar porque es una pieza que se ve muy poquito, es lo que llamamos a veces vierte aguas, ¿no? Está debajo del parabrisas, recoge el agua, permite que el aire entre en el habitáculo y además ayuda a que el vehículo supere la prueba de choque a peatón, porque absorbe parte del impacto. Envellecedores para lo que es el tirador del maletero del portón trasero, pantallas inferiores, asideros, consolas centrales e incluso componentes para planchas de a bordo, salpicaderos. Y en este caso normalmente actuamos con un taller 2 en el sentido de que le vendemos al proveedor de rango 1, pero yo creo que también rango 1 porque normalmente el desarrollo de la pieza la hacemos nosotros. Esta sería la parte funcional que se le pide a cada una de las piezas, ¿no? Pues en el caso de una tapa de gasolina, pues tenemos que abrirla, cerrarla un montón de veces, tenemos que bloquearla, hay ciertas funciones de iluminación. En el caso de las embellecedores de rueda, pues estamos también en la prestación de ventilación de los frenos. En el caso de los embellecedores de pilar, guiamos las ventanas, influimos en la aerodinámica, en los ruidos. En algunos vehículos nuevos incluso hay funciones añadidas, hay pulsadores. Aquí ya he comentado, en la rejilla de entrada de agua, pues aparte de lo que es la evacuación de agua, lo que estamos es influyendo en lo que es el choque de peatón, ventilación del motor, aerodinámicas, una serie de funciones. No es solamente hacer la superficie bonita y adaptarla a lo que es la forma del vehículo, sino además incluir todas esas funciones. Y eso serían piezas concretas que están simplemente decoradas. Las rejillas, algunas molduras de puerta, la consola central, módulo trasero, o sea, el tirador trasero en ese caso de un Yaris, que ves. ¿Tecnologías que tenemos? Pues bueno, desde la fabricación del molde, la concepción del molde, la inyección del plástico, distintos tipos de pintura, exteriores e interiores, distintos acabados, decoraciones gráficas sobre la pieza una vez pintada, pueden ser laseados para provocar un cambio de coloración, evaporación de una pieza, distintos tipos de cromados, hexavalente, trivalente, satinados con color y luego pues también una serie de montajes algo más complejos. Clientes. Es típico cuando veis empresas de automoción que aparecen siempre los mismos logos. En este caso lo que nos diferencia es que nosotros vendemos directamente, no es que nuestras piezas terminan en coches de esos vehículos, sino que vendemos directamente a prácticamente todos los fabricantes que hay aquí. En algunos casos, como el Plástico Unión es un intermediario, él monta nuestras piezas sobre sus módulos de parachoques y entrega el conjunto, pero incluso en varios de esos casos también somos nominados para esa pieza directamente para el fabricante. Tenemos como proveedor de rango 1 desde actividades de R más D puro, de buscar nuevas tecnologías de decoración. Trabajamos con los diseñadores de los clientes, de los fabricantes de coches, para incluir en el futuro nuevas tecnologías de decoración. Hacemos incluso diseño estético en algunos casos, normalmente la estética es el dominio del fabricante, pero en algunos casos, como los tapacubos o las llantas, nos dan alguna opción de entrar nosotros también. Y luego ya hacemos el diseño en CAD, hacemos los estudios reológicos de resistencia del flujo del material, hacemos prototipos, moldes, moldes, prototipos, ensayos, inicial parts, quiere decir, produce las primeras piezas y las válidas, verificas para el cliente que cumple con todas sus especificaciones de test, y se fabrican. Bien, esto es un poquito un tema de que nuestro centro de ingeniería de innovación, pues es uno de los centros asociados a la red de centros de tecnología del País Vasco, en el dominio de tecnologías decorativas innovadoras, y tenemos una parte con medios productivos específicamente destinado para ensayos de validación de nuevas tecnologías. Es decir, cuando hacemos una nueva tecnología de decoración, no tenemos que interferir con nuestras líneas de producción para demostrar al cliente que esto va a pasar sus cuadernos de carga. Podemos hacer cantidades suficientes en instalaciones específicamente dedicadas a ella. Y yendo a Italia, ¿dónde estamos en Italia? Pues estamos en Bérgamo y vendemos fundamentalmente a estos clientes, ¿no? Volvo, Smart, Opel, PSA, ahora es lo mismo, ¿no? Renault Novo Mesto, Dacia y Ford en Colonia. Esto, bueno, voy a pasar rápido por aquí porque lo habéis visto en la presentación anterior, había un mapa ahí con muchísimos colores diciendo el número de sectores en los que era activa desde las distintas zonas de Francia, ¿no? Uy, perdón, le doy sin querer. Eso es. ¿Nosotros por qué hemos elegido a Bérgamo? Bueno, pues de todos es bien conocido que, a ver si lo consigo estabilizar, que la parte norte y actualmente noreste de Italia es el Triángulo Industrial, que tiene un peso relativo muy importante tanto por población como por producción interior bruto en el total de Italia. Lombardía, pues contribuye un 22% y entre, joder, qué sensible es esto, y entre solamente Béneto y Emilio Romagna sumarían hasta el 40-50%, perdón, 40% del producto interior bruto, que es una zona muy desarrollada con muchos sectores industriales, con muchísima actividad económica, con gran disponibilidad de personal formado, y dale, con universidades antiquísimas y de mucho prestigio, incluso en la zona de Bérgamo, que no aparecería en el listado de las principales, pero en el 2017 fueron clasificadas en el 97 como una de las, en el mundo, en el 97 de las universidades jóvenes, es una universidad de 1968. ¿Qué tiene Bérgamo para nosotros? Pues tiene buenas conexiones con lo que es Europa Central, tiene lo que estaba tratando, no sé si se ve muy bien en esta fotografía, pero lo que se ve es que ocupan tanto las zonas industriales como las zonas habitacionales, o sea, cuando miras la foto satélite de esa escala, pues ves que las zonas más marrones, oye, no, ya lo siento, parece que tiene una animación que no la he conseguido quitar, que las zonas residenciales, que serían estas manchas marrones, las zonas más blanquecinas, que son las industriales, pudiendo tapizar todo a partes casi iguales. Tiene una belleza paisajística, esa foto ya lo dice todo, y además tiene una zona histórica, digamos que es un buen sitio para vivir, lo cual en nuestro caso, dado que tenemos que enviar gente continuamente de la central a las filiales para puesta puntos de procesos, para apoyar, para formar, pues tiene su importancia. Como habéis visto antes en la historia, nosotros adquirimos esta empresa en el 2012. Fue un año mejor que hicimos con ellos en el 2012, pero tiene una historia bastante parecida. Fueron fundados un año más tarde, empezaron, va, diez años más tarde que nosotros con el tema del cromado, luego formaron su propio departamento de moldes, lo fusionaron todo en uno, adquirieron otra empresa. Digamos que lo que les falta es que ellos no han tenido un desarrollo internacional, sino que han estado localizados en Italia y además dedicados a bastantes sectores. ¿Por qué nos venía bien a nosotros? Porque nuestras piezas, siendo de plástica, siendo de plástico, siendo decorativas y siendo piezas excepcionalmente caras, el coste logístico, son muy sensibles al coste logístico, con lo cual hace que nosotros las piezas más grandes podamos vender a una distancia de 400-500 kilómetros, las intermedias a 1.000 kilómetros y estas son las piezas que nos dan más valor añadido y que luego ya con el resto solo podamos ir con piezas muy pequeñas, muy commodities, que también se pueden importar desde China. Entonces, para cubrir toda la industria de automoción de Europa a Europa central, la localización de Guernica no es buena. Pusimos una planta en Chequia en el 2006, como habéis visto en la historia, pero también se nos queda un poquito lejos esta zona de Alemania. El Reino Unido lo cubrimos con una localización que tenemos ahí. La parte de Italiana nos ayuda a llegar a esta zona mejor. Entonces, en Bergamo, nuestra empresa tiene una planta principal en Berdellino, que es esa de allí, y una auxiliar en Chiserano, una planta de unos 10.000 metros cuadrados, en una zona industrial que está bastante saturada, no dará para mucho crecimiento, y donde tenemos básicamente tecnologías de inyección, de 200 a 1.100 toneladas, convencionales con inyección también, y de cromado. Y luego, aparte de nuestros componentes, siempre hay actividades de montaje. ¿Qué balance hacemos nosotros de nuestra historia, corta historia en Italia? Como he dicho, son cinco años. Bueno, pues al final será por cercanía, por cercanía cultural, pero lo que ha sido es una integración muy fácil con nuestro grupo. Hay una gran disponibilidad de mano de obra cualificada de alto nivel. Hay muy buenas infraestructuras, está muy bien localizado, y además hemos sido capaces de explotar sinergias, es decir, de coger sus clientes de automoción y convertirlos en clientes de todo el grupo Mayer, de sustituir sus clientes de otros sectores por clientes Mayer, extender nuestro porfolio, y además a veces no es siempre tan evidente con Italia, pero bueno, hemos alcanzado un muy buen entendimiento con el equipo ejecutivo de allí, con los dueños, con los fundadores de la empresa, y todavía están trabajando con nosotros. Hay uno que se va a jubilar, pero bueno, ya eso es inevitable, ley de vida, ¿no? ¿Y qué partes negativas hemos tenido? Pues bueno, el coste de la mano de obra, evidentemente, ahí el paro es bajo y hay oferta de trabajo, entonces la mano de obra es cara, la energía es cara, la legislación es compleja y embarañada, hay que estar muy acompañado por abogados todo el tiempo, y de resulta, tenemos unos costes operativos, un poquito altos, pero sin duda ha sido una empresa muy rentable, sigue siendo muy rentable, y el balance es enormemente positivo. Y terminamos con la costumbre china de agradecer vuestra atención.